Crezcamos Juntos es una estrategia del Gobierno de la República que trae grandes beneficios, grandes beneficios sociales. No es un tema tributario, es un tema en el cual buscamos a través de dependencias del Gobierno de la República que participamos con la estrategia Crezcamos Juntos, buscamos a armonizar nuestros programas de tal manera que faciliten la transición de la informalidad a la formalidad. El tema de la informalidad es muy fuerte en nuestro país. Más de la mitad de la fuerza del trabajo de lo que viene siendo la población económicamente activa se encuentra en la informalidad. Bueno, cifras de INEGI es actualmente un poco más de 383 mil en el Estado. A nivel nacional son un poco más de 28.8 millones en la informalidad. Actualmente tenemos ya en el régimen de incorporación fiscal que es al que va dirigido este programa Crezcamos Juntos un total de 6.500, un poco más de 6.500 duranguenses que se encuentran realizando una actividad económica, venta de mercancías, venta de bienes o prestación de servicios que no requieren un título profesional. Entonces nuestro reto es muy fuerte.